Con el gusto de saludar siempre a toda la banda madroquera Esta vez Les voy a hablar de lo que es la línea recta Pero no visto desde como lo habíamos tratado antes En Alciabra la habíamos visto como función lineal Habíamos visto también cosas ahí de funciones Esta vez va a ser desde el ojo, desde la lupa de la geometría analítica La ecuación general de la recta, punto pendiente La ecuación de la mediatriz La ecuación desimétrica de la recta Yo soy el profe John y esto es Matt Rocks Bueno para iniciar con este vamos a agarrar dos puntos Dos puntos cualesquiera Y de ahí voy a empezar a desglosar todo este desmadre de la línea recta Para que quede claro con un ejemplo Y vean todo lo que se le puede sacar a estos dos puntitos De los cuales yo los uno y prolongo las líneas Y se genera la ecuación de la línea recta En esta parte tenemos aquí ya los dos puntos El punto P y el punto Q De los cuales voy a desglosar toda esta parte Para ello vamos a tener la ecuación de la recta Que pasa por dos puntos Es de la forma Y menos Y1 es Y2 menos Y1 Entre X2 menos X1 por X menos X1 Esta es la fórmula de la ecuación de la línea recta Que es dar dos puntos Recuerden que aquí las características Igual si lo quieren ver de una forma actual Si lo quieren ver de una forma más riguroso Pues esto que tengo aquí en esta parte Es lo que se le conoce como la pendiente Y se escribe con la letra M Ahora lo único que tengo que hacer Es dar los dos puntos Pues lo que hago es Este es X1 y X2 Y1 y Y2 En esta parte no importa como yo los elija La ecuación es la misma No va a cambiar No tiene por qué cambiar Dado esta parte Sería entonces Y menos Y1 Que sería más 1 Porque aquí tenemos de menos 1 por este menos Se vuelve más Es igual Y2 menos Y1 Tendría menos 3 Menos menos 1 Luego después sería X2 menos X1 Sería menos 4 Menos menos 8 Todo esto por X menos menos 8 Aquí de una vez también vamos a ponerlo así Menos menos Dado esta parte Pues lo único que tengo que hacer es desarrollar Y tendríamos que esto es Y más 1 Que es igual Menos 3 Más 1 Serían menos 2 Entre 4 Por X Más 8 Y dada esta fórmula Bueno esta ya sería la ecuación de la recta La acomodo bien Y más 1 Es igual A menos 1 medio De X Más 8 Este primer acercamiento Esta primera ecuación Es la que se le conoce Bueno aquí me comió un pinche paréntesis Aquí Y esta ecuación Se le conoce Como la ecuación Punto Pendiente ¿Por qué se le conoce como la ecuación punto pendiente? Pues porque dado O conociendo yo la pendiente Y las coordenadas de un punto Ya puedo obtener la ecuación de la recta De esta parte Después podemos despejar Y esta me quedaría Que Y es igual De este lado tengo Menos 1 medio De X Menos 4 Menos 1 Y es igual a Menos 1 medio de X Menos 5 Esta otra forma Es lo que se le conoce como la ecuación de la recta Pendiente y ordenada También se le conoce Como la ecuación Explícita Si se dan cuenta Todo es lo mismo Lo único que estoy haciendo Es la misma ecuación Verla de otra forma En esta parte Pues lo único que hice Fue desarrollar La ecuación De la recta Que pasa por dos puntos La desarrollé Y ya tengo Una Dos ecuaciones Después sigue La ecuación general De la recta Para la ecuación general Todo esto lo mandamos Al lado izquierdo Y tendría Más Aquí lo pongo Despejando Sería Más 1 medio de X Más Y Más 5 Igual a 0 Presentado de esta forma Y para que se vea bonito Pues no ocupamos fracciones Ni multiplicamos por 2 Sería X Más 2Y Más 10 Igual a 0 Esta otra Es lo que se le conoce Como La ecuación General De la recta Ya tengo Una Dos y tres De esta forma Dados estos dos puntos Tengo Tres diferentes formas De ver A la línea recta Hay otra de más Que se le conoce Como la forma simétrica Lo que hago La simétrica Es este 10 Mandarlo del otro lado Entonces tendría X Más 2Y Igual a menos 10 Y aquí debe de quedar Un 1 Por lo tanto Todo esto lo voy a dividir Toda esta ecuación Se va a dividir Entre 10 Entre menos 10 Para que tenga yo Aquí no solamente El 1 Y de esta forma Me queda Sería Menos X Sobre 10 Menos Y Entre 5 Igual A 1 Y esta es la ecuación Simétrica De la recta Simétrica Pongo los acentos Porque si no Luego están chingando Que por qué no pongo Acentos en las cosas Entonces tengo 1, 2, 3, 4 Formas de ver La ecuación General De la recta O la ecuación De la recta En sí La idea es muy simple Es Dados dos puntos Está con la ecuación De la recta Pero hay veces Que dependiendo De qué es lo que queramos hacer No ocupamos Distintas cosas Ahora Vamos a la parte De la mediatriz Hablar de la mediatriz Es Dados dos puntos Encontrar sus puntos Medios Y trazar Una perpendicular Ahí Vamos a ver Después pueden checar El video De paralelismo Y perpendicularidad Vamos a ocupar aquí La ecuación Punto pendiente Y vamos a esa parte Y hablamos primero Del punto medio El punto medio De P y Q De hecho se escribe El punto medio De P y Q Es igual Lo único que se hace es Agarrar las coordenadas Y dividirlas entre dos Sumarlas Y dividirlas entre dos Serían Las coordenadas Menos ocho Menos cuatro Sobre dos Coma Menos uno Menos tres Sobre dos El punto medio Pues prácticamente es Promediar las coordenadas Y ya Entonces el punto medio P y Q Sería Menos ocho Menos cuatro Serían Menos doce medios Coma Menos cuatro Medios El punto medio De P y Q Sería Menos seis Coma Menos dos Menos seis Coma Menos dos Ahora ya que tengo este punto Voy a usar Voy a usar la ecuación Punto pendiente En general es Y menos Y uno Es igual a M Por X Menos X uno De esta parte Lo que voy a ver Es que necesito Ya tengo el punto Pero necesito la pendiente En este lado Sabemos que la pendiente Es igual a menos un medio De esta Que es mi recta general Ahora La pendiente Para que sea Perpendicular Lo pongo así Esta sería Perpendicular M perpendicular Es igual A uno A menos Entre la pendiente Que yo tenía Entonces sería Menos uno Entre menos un medio M perpendicular Sería Dos Aplicando la ley De las sortas Menos entre menos Me da más Uno entre un medio Sería dos Ahora si Ya tengo La pendiente Que es perpendicular A esta recta O sea Va a este lado Y voy a sacar Una perpendicular Que pase por este punto Lo único que tengo que hacer Es sustituir Y sería entonces Y menos Y menos Y uno Cuanto vale Y uno Es el que tengo Acá Este sería Y uno Y x uno Sería Menos Menos dos Es igual A la pendiente Que tengo aquí Por x Menos x uno Y sería Y más dos Es igual A dos Por x Más seis Y esta sería La ecuación De la recta De la media Tris Esta sería La ecuación De la media Tris Ahora Esta pues también La podemos poner En sus cuatro Vertientes Ya así Siguiendo los mismos Pasos Que acá Entonces en general A la ecuación De la línea recta Con esto Que le estoy poniendo aquí Ya pueden empezar a resolver ahí El problemario Se los voy a dejar ahí en el link Para que igual chequen Las ecuaciones de la línea recta Estos son los conceptos básicos Espero les hayan Entendido toda esta parte Poner En sus cuatro formas Distintas Una ecuación La misma ecuación De la línea recta Y además Obtener La ecuación De la media Tris Utilizando Lo de perpendicularidad Perpendicularidad Recuerden La pendiente original Le ponemos un menos Y la volteamos Así de simple Bueno De mi parte ha sido todo Recuerden Sigan las redes sociales Sigan los memazos Casi Ya vaya Pasamos de los cuatro mil Seguidores Ahí en la página De mi parte ha sido todo Yo soy el profe John Y esto fue Mad Rocks Concelor Orden Sigan los me